El Planetario Digital, ubicado al interior del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, en Cuernavaca, abrió sus puertas al público luego de una rehabilitación integral. Ariana Sandoval Contreras, directora de este parque, informó que asistieron 503 personas a las funciones que se realizaron durante el pasado sábado y el día domingo. Este planetario tiene diferentes proyecciones, como Zula, Volcanes, Los Mayas, Universo y Siete Maravillas, las cuales duran entre 20 y 30 minutos. Ariana Sandoval también comentó que las funciones estarán habilitadas solo los fines de semana y en ocasiones especiales, cuando se trate de la visita de escuelas a esta área natural protegida. Las autoridades han destacado la inversión de más de 300 mil pesos destinados a los trabajos de reapertura del planetario, tanto en la limpieza integral de butacas, domo, lámparas, alfombra, entre otros. De igual forma, fue actualizado el software y el equipo de cómputo. 24 Morelos, Información Inteligente.